Pero que divertidas se dieron las chicas del grupo G6 Pues así las encontramos grabando los promocionales para dar a conocer su participación que tendrán en un espectáculo de delfines Los queremos invitar a Six Flags porque vamos a tener un super show con los delfines Ya están aquí atrás ensayando junto con nosotras Van a estar bueno, bailando, casi casi hasta cantando con nosotras Tenemos una presentación, van a ser como 7 canciones, la mayoría todas movidas Nosotras les vamos a dar instrucciones, van a hacer coreografías con nosotras Y bueno, yo al principio me estaba muriendo de miedo La verdad es que ahorita me encantó, me encantó venir y como dice ella, se te quita el estrés, la mala vibra y todo Es padrísimo estar con delfines Incluso hasta se llevaron uno que otro cariñito por parte de estos hermosos animales Más que interactuar con la gente vamos a estar más interactuando con delfines Y es bien bonito, así como te dicen atrás es una experiencia muy bonita Incluso en una canción, en una, ahí, va a ser sorpresita, no les va a decir cuál Salió el nuevo marín y nos da un beso Y la verdad yo me estaba muriendo de miedo al principio Pero mira, después me encanta, hasta quiero que me dé más Las G6 van con todo, pues incluso hasta tendrán una participación especial Dentro de lo que callamos las mujeres Y tú podrás acompañarlas Estamos invitando a la gente a que sigan mandando sus tonos Y aparte ellos van a poder actuar con nosotros en el capítulo Y anunciaron que próximamente darán una firma de autógrafos Vamos a tener un showcase, una firma de autógrafos Entonces va a estar impresionante No se pueden perder nada de esto porque G6 está haciendo muchas cosas Yo soy Ángel Cruz Y que venga alegría